Maestría y Corazón Oscar de León dice El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años y como cambia lo que yo siento Lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso Sin forzar un momento, formaban parte de una verdad El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir la tremenda armonía Que ponen viejos los corazones Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Dale fuerza a tu corazón Ponle música a este cuerpo Para que veas, mira que todavía Todavía estás despierto Pasan dos años, todo va cambiando Y pasa el tiempo Y mira lo que pasó Cada conversación se impone siempre un pedazo de razón Y con las viejas discusiones Se ponen viejos los corazones Y cada concentración se impone siempre un pedazo de razón Así Y dice Mambo Y como dice Como dice Sopla No me amenaces Dime los vilanes Dime, 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 dime Dime los vilanes A todo dices que sí, a nada digo que no Porque si me pones la cara bonita frente a mí Me sentiré feliz Me sentiré feliz, me sentiré feliz que no Me sentiré feliz, apriétame No dice que sí, a nada digo que no Que si, que si, que si Que si, que si Que si, que si Que no, que no Pero que no, que no, que no Así que así nos vamos, nos vamos a la Cuba a bailar la Guaralla, la Columbia обumbó la Rumba El tiempo pasa Nos vamos poniendo bien